El pasado 22 y 23 de octubre celebramos un encuentro entre los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores del territorio español y el sector profesional de la danza. Lo hicimos para compartir experiencias y reflexionar sobre el ámbito de la danza social. Este encuentro se marca en las decimocuartas Jornadas de Salud de la Danza que APDCV lleva organizando desde el 2008. Y este año en concreto lo hemos hecho en colaboración con el Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Las jornadas fueron intensas y muy productivas, aunque todas coincidimos en que se nos quedaron cortas. La verdad es que se quedó corto para poder tratar en profundidad este perfil profesional emergente que vincula la danza con la salud y con la mediación social artística. Así que espero y deseamos que este sea el primero de muchos otros encuentros entre el ámbito académico y profesional y sobre todo para estudiar y visibilizar la labor que se realiza en el ámbito de la danza social, educativa y del bienestar. Un saludo.